Te imploro que no me quites a mi hijo, Otto. Comprende que yo no puedo seguir en tu casa. Y tú entiende que yo tampoco puedo arriesgar el futuro de Brisa. ¿A qué te refieres con arriesgar? Soy su madre, Otón. En ninguna parte puedo estar mejor que conmigo. ¿Quieres que te recuerde? Que tus amistades no son lo más recomendable que digamos. Tú sabes perfectamente que entre Dante y yo ya no hay nada. Así que no puedes amenazarme con... Espera. Bueno, ¿alguna novedad? Otón, habla Elías. ¿Qué pasó? Quedamos en que me llamaba solo para algo muy urgente. Se trata de algo muy importante. Por eso no le pedí a Bobby que te llamara. De ahora en adelante lo haré yo directamente. ¿De qué se trata? El viejo está muy enfermo, Otón. Parece que de esta no sale. Sí, sí, ya sabía sobre ese asunto. Pero en este momento no te puedo atender. Oye, deberías de apurarte. El doctor no sabe aún cuánto tiempo le quede. Está bien. Está bien. Me comunico contigo lo antes posible. ¿Todo bien? ¿Pasó algo? No, nada, nada. Todos los de negocios. Discúlpame por lo que te dije hace rato. Sí, fue una locura. Es que ya me había acostumbrado a tener a Brisa en casa. Pero Brisa nunca dejará de ser tu hija, Otón. Te suplico, te ruego, si quieres de rodillas, no me la quites. Está bien, está bien. Debo reconocer que por lo menos lo intentaste. Pero quiero que sepas que no me resignaré a perderlas. Otón, yo... No, no, no digas nada. Sigo firme en mi deseo de casarme contigo. Y darle a Brisa a la familia que se merece. Hacer una vida con ustedes dos. Pero no insisto más. Según te suplico... ...que pienses en esa posibilidad. Haré todo lo que esté en mis manos para que las cosas funcionen. Te amo, Flora. Bueno, aquí están tus honorarios. Están completos. Gracias, de todas maneras. Jamás pensé que terminaríamos de esta forma. A mí lo único que... ...que me interesa realmente es dejar las cuentas claras y ya. Entonces, si es así, permíteme aclararte. ¿Por qué fue que te pregunté ayer quién eras? Pero es que eso a mí no me interesa. Yo ya te lo dije. A mí sí me interesa. Te lo pregunté porque fue a ver a tu hermano y él me confesó ser Dante. ¿Qué hiciste, qué? ¿Cómo te atreviste a hacer eso? Giovanna, yo te lo pedí. No es cierto, yo te lo supliqué. Te supliqué que no fueras a hablar con Fabián. No sé por qué quería ayudarte. ¿Ayudarme? Nada más. Siempre... Siempre pensé que estabas ocultando un terrible secreto con respecto a tu hermano. Giovanna, toma el dinero. Toma el dinero y vete. Déjame en paz. No lo quiero. Si te defendí fue porque... ...realmente estaba convencida de que se estaba cometiendo una injusticia contigo. Pero ahora es tan diferente. Aprendí a quererte, ¿sabes? Mucho. Pero tal parece que a ti lo único que te interesa es echar a perder tu vida y... ...encerrarte en la amargura. Espera, 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 espera. Espera. Si tú quieres saber la verdad, yo te la cuento. Me da gusto que te hayas arreglado así para recibir a Mauro. Ay, pues ojalá sirva de algo, Tom, porque ni crea que me dio mucha gracia levantarme así de temprano. Esa muchachita se va a dar cuenta con quién se está metiendo. Ay, a mí ya me vale. El que me importa es Mauro. Pues espero que cuando te vea se dé cuenta que hay mejores cosas en el mundo, ¿no? Ojalá. Voy a comprar algo. Ya lo alcanzo. Sí. Mauro, ¿tu papá? Le dije que no viniera por mí. Yo creo que tiene muchas ganas de verte porque ahí está. Pues más le vale que tenga ganas de verte a ti porque no le va a quedar de otra. No, Mauro, ¿cómo crees? No, no, yo creo que lo mejor es que yo ya me vaya a ver cómo le hago para llegar a Tlaco y tú te vas con él. Yo no quiero que tengas problemas con él por mi culpa. No, Miranda, te juro que no me voy a pelear con él. Además, quiero que nos vea juntos para irlo preparando cuando se entera que estamos casados. No, yo ya estoy muy nerviosa. Yo ya, mi amor. Pues te aguantas, mi amor. No quiero que te regreses a Tlaco solo. No, no, acuérdate de lo que hablamos. Tenemos que ser prudentes y primero tenemos que ver cómo están las cosas con los demás antes de decir qué pasa con nosotros. Pero. Yo ya me voy, de verdad. Mi amor. Es lo mejor, es lo mejor, mi amor. Bueno, te hablo llegando a Tlaco. Ok, sí. Te amo. Yo también. Papá, te dije que no era necesario que vinieras por mí. Bueno, ¿quién los entiende a ustedes? Si les hace uno caso, se enojan. Y si no les hace uno caso, se enojan. ¿Y Miranda? ¿Dónde dejaste esa revista? No le digas así, papá. Además, ¿tú cómo te enteraste? ¡Mauro! ¡Sorpresa! ¿Qué haces acá o qué? Eugenia se enamoró de mí. Era una chava lindísima, era... Era un angelito. Pero yo no me podía permitir andar con una chava del instituto, ¿verdad? Con una luna. Por supuesto que no. Pero por lo que me dijiste... Ella era una mujer de armas tomar. Sí es. Y ahí fue cuando empezó a buscar a mi hermano y a salir conmigo. Después de un tiempo me di cuenta que se relacionó. Iba a muy buenos pasos. ¿A qué te refieres? Eugenia estaba metida en drogas. Y arrastró a mi hermano. Poco a poco... Se fueron metidos en un círculo vicioso. Drogas, problemas... Y muchas cosas que acabaron muy mal. Pero nunca pudieron salir. Eso fue lo que pasó. ¿Y por eso me pareció buena idea acompañar a tu papá? Me imaginé que te iba a gustar la sorpresa. Una mujer linda siempre es una buena sorpresa. ¿O no, Mauro? ¿Qué haces? Necesito hacer una llamada. Bueno, ¿no te puedes esperar a que lleguemos a la casa? No vamos a ir directamente a la casa. Bueno, ¿y cuál es la prisa por llegar a Tlacotalpa? Disfruta tu desayuno. Bueno, yo ya... Ya regreso. De verdad, no sabes cuánto me alegro de que estés aquí. Permiso. ¿Qué pasó en ese viaje con Miranda? Papá, ¿cómo te enteraste que fui con Miranda? Ay, hijo, no nací ayer. ¿Qué es lo que quieres saber? Iba a venir mi mamá y al final lo pudo. ¿Por qué no regreso contigo, Miranda? No digas que se quedó a trabajar por allá. Papá, ¿cómo no te vas a enterar que me gusta mirar? Si te atrevieras a formalizar algo con ella, podría pasarle algo muy grave. Tú no serías capaz de... No sabes de lo que soy capaz por defender tu futuro, mamá. Es la última vez que te veo. Si intentas algo con ella, te juro que te vas a detener. Por fin en la casa. Bueno, yo me voy a cambiar. Gracias. Bueno. Muy bien. Bye. Mucho caso no me hace. Es como si fuera invisible. No seas impaciente. Además, recuerda que lo más probable es que venga enojado, peleado con las meseritas. Entíndelo. Así Miranda acaba de llegar. Sí. ¿Es Miranda? A ver, pásame. Pásame. Miranda. Ah, ya me platicó Mauro lo bien que les fue. Ah, ¿sí? ¿Y qué tanto le contó? Nada, pues que se divirtieron mucho. Tú sabes, ¿no? Bueno, me lo puede pasar, por favor. No, qué pena. Es que acaba de salir con una amiga. Creo que iba a la de bikinis. Tú eres la mesera. Ahí lo vas a encontrar. Etel me acaba de decir otra cosa. No, mira. Etel ya está muy grande. No se da cuenta de muchas cosas. Ahora sí, ¿quieres verlo? ¿Por qué no vienes más tarde? Perdón, pero... ¿No lo que usted más quiere es verme lejos de su hijo? Bueno, Miranda. Ante todo, soy hombre. Y entiendo que mi hijo tenga ganas de entretenerse. Y mientras así sea, no hay problema. ¿Y tú qué haces aquí? Pues... ¿Qué crees? ¿Me voy a quedar aquí? ¿Ah, sí? ¿No tenías una beca? En... En Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí, sí. Sí tenía una beca, pero la perdí. Ah, qué mal. Y llegué para quedarme. Sí, sí, sí. Sí. Qué mal, qué mal. Mira, Iván, dí lanzo los... Mira, no, no te preocupes. Si quieres, luego hablamos. No hay nada que explicarme. No, luego... No, mira, Iván, ven, ven. Yo ya me iba. Tú te puedes quedar. Mira, díla. ¿Qué? Mira, no quiero tener broncas contigo. ¿No? Entonces, de una vez quiero aclararte. Zoe nada más es mi amiga. No, solo...